Hola chicas, nada, este video va a ser super corto, bueno espero que sea super corto Esto va a ser un video de como yo me hago las cejas ahora Porque en el transcurso de los meses yo aprendí como que hacerme las cejas un poco, se ven un poco marcadas Porque esa es mi preferencia, pero claro esta que ustedes pueden optar por no marcarlas tanto como yo Pero nada, yo lo primero que hago antes de empezar cualquier, antes de aplicar cualquier producto me las peino A mi me gusta coger los spoolings y doblarlos así para el lado porque se me hace más fácil en vez de estar así, no se Esto a mi me gusta hacerlo Les voy a mostrar algunos de los productos que yo utilizo en mis cejas muy seguido Es el Maybelline Define a Brow en el tono Dark Brown Esto yo lo utilizo si voy a estar afuera y va a estar super caliente Esto es un gel para las cejas y esa prueba de agua Esto es de la marca NYX El tono mío es Expresso Esto es un plus, si tu vas a estar en la playa, vas a estar afuera, vas a estar super caliente O vas a estar mucho tiempo afuera y no quieres que tus cejas pierdan la definición o la intensidad que tu deseas Este es uno de los productos que tu deberías comprar a ojos cerrados Este otro de los delineadores que utilizo para las cejas y esto lo utilizo cuando voy a hacer como algún este Alguna diligencia y voy a llegar rápido y eso porque a mi no me gusta mantener el maquillaje en el rostro mucho tiempo Al menos que yo lo requiera Y es el delineador de Essence Este es en el Brown número 2 Y a mi me gusta porque tiene una Es bastante Seco por así decir Pero Este es un resuelve, esto cuesta como 2 dólares A mi me gusta, le voy a hacer un swatch de este de Maybelline Y este es como mantequilla A mi me encanta, es este A mi me encanta Esto yo lo llevo usando años, años Uno que esto, si lo quieres comprar porque por una emergencia o algo lo necesites Este es rápido Es este de Wet n Wild Y es el Color Ican Brow Pencil Y este es en el 623A Brunettes Do It Better Ahí lo dice Y viene con un spoolie al final Y este es súper, súper, súper bueno también Y lo que cuesta son 2 dólares Y viene con, con, como con los cositos para la ceja Como para que te des este, el shape El otro, que este es un poco más costoso Este es el de Anastasia Beverly Hills Este es en el Dark Brown Y esto con un poquito Es suficiente Yo cada vez que, que voy a salir Que me haga el maquillaje Utilizo esto Aunque yo no creo que sea prueba de agua Si lo es, infórmeme Pero yo No, como les dije antes Yo no tiendo a utilizar las cosas por mucho tiempo En el rostro A menos que me vaya a ir Y vaya a estar horas y horas afuera Pero me encanta, me encanta, me encanta Esto cuesta 18 dólares En Sephora Fue que yo lo compré Y nada, vamos a empezar Yo voy a empezar utilizando, utilizando este Y es el que voy a utilizar hoy Porque no pienso tener el maquillaje por mucho tiempo Porque voy para el gimnasio Solo, yo para el gimnasio No utilizo ningún tipo de maquillaje Porque eso es malo Se te pueden tapar los poros Etcétera, etcétera Y pues yo no estoy preso Nada, las voy a acercar un poco Nada, yo empiezo Yo no le doy una forma diferente a mi ceja Yo mantengo el arco natural mío Yo solo lo relleno So, yo empiezo siempre Desde aquí Y bueno Empiezo a rellenar Yo no le doy un poco y luego voy con un spoolie y con un con un sellador este es el de NYX el control freak no se si se va a dar ver ahí y voy y me la peino y se quedan literalmente así se quedan no se mueven para nada voy a hacerme la derecha perdón me hice la derecha la izquierda se me hace un poco difícil hacerla porque esta ceja es más caída que esta pero esta se ve más oscura que esta de naturaleza no se que es no se como arreglar eso yo he ido a sitios con profesionales para que me enseñen o me las arreglen y nada pero dicen que sus cejas no tienen que ser gemelas tienen que ser primas vamos a ver a mi siempre me quedan diferentes las dos cejas pero pues no se si se pueden notar a ver porque esta el arco de estas de estas cejas es más alto no se arena seré yo que estoy ciega y lo veo mal pero pues yo se que las dos cejas son diferentes pero si asi que yo me las hago super super simple este yo siempre le sugiero a todo el mundo a toda la muchacha que si tu tienes un arco de cejas bonito este no vayas a hacerte una cosa diferente a la que a la que Dios te mando este yo siempre le a todas las personas que yo le hago maquillaje que vienen a donde mi a pedirme consejos yo siempre les digo que mantengan el arco natural que pues que Dios te dio tampoco este me gusta overdrawn como se dice como pintármela más de lo que son a veces a mi me gusta como que hacerme el arco un poco más arqueado más redondo pero este no lo hago muy seguido me gusta mantener el arco como como lo tengo este nunca 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 te sugiero que te sobresaques pelo porque a veces cuando nos sacamos ese extra pelo podemos dañar el poro y no vuelve a salir pelo en ese poro so a mi me ha pasado eso ah y hay pelos que por aquí por el arco no me volvieron a salir y por eso es que yo me pinto la ceja para rellenarla para que no se vea ese huequito blanco este y porque pues las varicelas cuando me dieron este en esta ceja me me dejó como que un como un canto calvo no me volvió a salir pelos ahí so no sé pero nada esto es todo por el video este siempre recuerden mantener su bueno eso está en 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 cada persona todo el mundo es diferente todo el mundo tiene gustos diferentes hay personas que le gustan hacerse el arco más marcado hay otras que le gusta hacerse la ceja más fina más gorda pero siempre sigan su arco natural ah porque la ceja es una parte muy importante en el rostro es lo que te da como que la forma en tu en tu cara y yo antes me sacaba las cejas súper 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 finitas y voy a tratar de buscar una foto viejísima y la voy a poner al final del video y voy a poner una foto de como se me ven las cejas ahora para que ustedes vean el cambio que da el rostro cuando tú tú cambias la forma de tu ceja nada espero que el video haya sido de tu agrado que te haya ayudado que te haya servido en algo y pues nada espero que se suscriban si no lo has hecho me dejes tus likes y me dejes un comentario abajo diciéndome qué producto tú usas muchas saben que yo me pinto las cejas con el producto que les enseñé un par de videos atrás que es un tinte para cejas pero cuando no lo hago esto es lo que yo hago en mis cejas para rellenarlas nada déjame saber qué es tu producto favorito para hacerte tus cejas y nada las voy a ver en un próximo video bye chau chau